Buen día, esta va a ser la clase de insuficiencia óptica. Vamos a hablar de varias cosas, primero la definición, después la etiología, la fisiopatología, tanto de la hiabógo crónica como de la aguda, la presentación clínica, cómo se realiza el diagnóstico y sobre todo la cuantificación de la severidad y el tratamiento que le vamos a ofrecer a estos pacientes depende de la severidad y de las características del paciente. Como definición, la insuficiencia óptica se define entonces como el reflujo de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole. Respecto de la etiología, en general se clasifican de dos formas, por alteración de la válvula en sí, de las válvulas que no coaptan adecuadamente, o sea, del problema valvular, versus las que están causadas por patología de la aorta ascendente o de la raíz aórtica. Dentro de las que están causadas por alteración de la válvula en sí, está la degenerativa, la endocarditis infecciosa, la fiebre reumática, espondilitis anquilosante, posquirúrgicas, o incluso pueden ser secundarias a algún procedimiento, por ejemplo, un paciente que tiene una estenosis aórtica y se le realiza una válvula plástica y después quede con una hiago residual, o por causas congénitas, como por ejemplo, la válvula aórtica bicúspide, que es la cardiopatía congénita más frecuente, u otras formas como la cuadricúspide, y también el prolapso de la válvula aórtica, que se ve mucho en los pacientes con síndrome de Marfan. Por otro lado, en las patologías de la raíz de la aorta ascendente, generalmente es por aneurisma de la raíz de la aorta, también puede ser secundaria a disección aórtica, pero la mayoría de los casos, más del 50% de los casos de insuficiencia aórtica están dados por dilatación del anillo secundaria neurista. Después por disección aórtica, como les decía, por traumatismo, por extasia del anillo, u otras patologías que alteren la raíz de la aorta, como el lupu, el hernandlos, la artritis infilítica, o también puede ser secundaria a aumento de la presión aórtica por hipertensión arterial severa. Vamos a separar, para hablar de lo que es la fisiopatología, primero la crónica y después la aguda, porque es muy diferente. Respecto de la insuficiencia aórtica crónica, lo que vamos a ver es que la regurgitación de sangre hacia el VI, en la diástole, lo que va a generar es un aumento del volumen, del volumen telediastólico del VI, es decir, que ese ventrículo va a tener mayor precarga, es una patología por sobrecarga de volumen. Esta imagen la puse para que se imaginen mejor, este es un eje para esternar largo en el eco, que representa estas estructuras, porque por ahí ustedes lo ven y no se lo imaginan tanto. Acá lo que se ve es un jet de regurgitación, después vamos a explicar para que ustedes entiendan un poco más de cómo se ve. Bien, como decía, es una patología en la cual va a haber mayor precarga, y pese a haber mayor precarga, la presión diastólica de la aorta va a disminuir también, porque va a disminuir el volumen que queda ahí. Entonces va a haber una disminución de la presión diastólica de la aorta, y el vaciado ventricular se va a ver favorecido igual, pese a que tiene más volumen el ventrículo, como baja la presión diastólica de la aorta, en un comienzo el vaciado ventricular igual se va a ver favorecido y va a poder eyectar. Esto va a hacer que haya una compensación hemodinámica, con un volumen anterogrado eficaz que va a ser nuevo, y una fracción de eyección que se va a mantener normal, pese al aumento este que decimos de volumen, de la presión y de la tensión telediastólica del VI. Entonces vamos a decir que, podemos decir que en la IAO hay un aumento de la precarga, por el volumen, y de la poscarga, por aumento este de la tensión parietal. Ahora, ante esto, ¿cómo el corazón lo compensa? ¿Cómo podemos explicar qué pasa? Ante esto, la función sistólica del VI se va a mantener por dilatación e hipertrofia excéntrica. Esto se explica según la ley de Laplace, que decíamos que la tensión parietal es igual a la presión por el radio de la cavidad dividido el espesor de la pared al cuadrado. Entonces, ante un aumento de la tensión parietal que va a haber en estos casos, ¿cómo lo compensa el VI? Aumentando, como este sube, lo que hace es aumentar este que divide, ¿se entiende? Aumenta el espesor y así logra mantener la función y mantener un correcto funcionamiento. En la IAO compensada, entonces, eso sería la IAO crónica compensada. El engrosamiento parietal, este que decimos, es suficiente para que la relación entre el espesor de la pared del ventrículo y el radio de la cavidad permanezca normal, y que las presiones telediastólicas de la pared se mantengan dentro del límite aceptable. Acá, vamos a ver, este sería un ventrículo normal, que con una presión aórtica normal, este es un ejemplo en el esquema de 120-80, con un volumen telediastólico de 150, un volumen de yectivo de 100, queda un volumen residual de 50, esto le da una fracción de eyección del 67%, y vemos que acá las presiones telediastólicas del VI son bajas, de 10 milímetros de mercurio, y el volumen de eyección anterior es de 100 mililitros. En la IAO crónica compensada, como decíamos, aumenta el volumen telediastólico, con un pequeño, muy escaso aumento de la presión telediastólica del VI, logra mantener un volumen de eyección anterior grado bueno, de 100 mililitros, con una regurgitación, 200 mililitros por año, con una regurgitación de 100 mililitros, con un flujo regurgitante, una fracción regurgitante del 50%. Entonces va a haber un aumento de los volúmenes y de las presiones, pero que logra tener un volumen de eyección anterior grado correcto. Esto es pese por aumento, por esta hipertrofia, así que decíamos que genera, que pueda eyectar la cantidad de sangre adecuada. Esta hipertrofia concéntrica, que decíamos que tiene, va a producir un aumento del volumen de fin de diástole, lo que permite un aumento del volumen de eyección total, así como delantero grado, y la sobrecarga de volumen se acomoda a la presión del llenador ventricular, se normaliza. Este sería el loop presión-volumen, en la insuficiencia aórtica crónica compensada, el gris es el normal, lo que vamos a ver es que ya de por sí vamos a tener un volumen residual, aumentado, y todo el gráfico va a estar corrido hacia la izquierda, es decir, que maneja mayores volúmenes, y a menor presión, como la válvula no cierra bien, a menor presión, vence la presión de la aorta, y ya empieza la fase eyectiva. Y acá, donde se genera el cierre de la válvula aórtica, y empieza la presión, el momento de relajación isovolumétrico, vemos que en general acá tendría que, como estaba la válvula cerrada, tendría que caer la presión con un mismo volumen, y vemos que cae la presión con menor volumen, que es porque está regurgitando hacia el VI. Ese sería el loop de la insuficiencia óptica. Cuando el VI supera ya esa fase de compensación, que decíamos que hasta ahí lo logra compensar todo bien, empieza a aparecer fibrosis intersticial, esto va a disminuir, o sea, porque hay lesión ya del músculo, por toda esa tensión que tiene, disminuye la distensibilidad del VI, aumenta la presión telediastólica, y aumenta el volumen telediastólico. En fases avanzadas de esta descompensación, el gasto cardíaco eficaz, es decir, anterogrado, va a disminuir al principio durante el ejercicio, después en el reposo, y a la vez, como está, disminuyó esta distensibilidad, la FEI y demás, aumentan las presiones retrogradamente en el circuito, a nivel de la aurícula izquierda, de la arteria pulmonar, y posteriormente del BD, de la aurícula derecha, y así es como van a aparecer los síntomas de IC, en la crónica descompensada. También, esta patología favorece a la aparición de isquemia, esto es porque, en la insuficiencia órtica, hay aumento del consumo miocárdico de oxígeno, que está dado principalmente por dos cosas, por el aumento de la tensión parietal, porque hay más volumen, aumenta la tensión parietal, y por aumento de la masa del VI, o sea que, hay aumento del consumo miocárdico de oxígeno. Además, recordemos que el flujo coronario se produce en diástole, y como está regurgitando sangre, la presión diastólica en la aorta va a caer, o sea que también hay menor presión de perfusión. También recordemos, este gráfico lo puse para que recordemos, y también los chicos, no sé si lo habían visto ya todavía, los chicos de R1, que habla de la autorregulación coronaria, recordemos que el corazón, cuando hay un aumento de la demanda miocárdica de oxígeno, lo va a tener que suplementar con aumento del flujo, porque la extracción basal, ¿se acuerdan del oxígeno? Es muy alta, no es como en el músculo esquelético, que puede extraer más el miocardio, tiene extracción muy alta, entonces cuando aumentan los requerimientos, tiene que aumentar el flujo. La autorregulación, eso va a estar dado por vasodilatación. La autorregulación tiene límites, hay un límite inferior, a partir de cierta presión, en la cual si cae desde ahí, se llama presión del flujo cero, en realidad que es a partir del nivel de presión, a partir del cual, desde ahí hacia abajo, ya no perfunde adecuadamente. Como la presión diastólica de la aorta va a estar disminuida, en estos pacientes, la reserva de flujo coronario, la capacidad de dilatarse ante el aumento de la demanda, va a estar disminuida. Hay una disminución. Entonces esto favorece la aparición de isquemia, principalmente durante el ejercicio, y posteriormente ya en pacientes con IAO severa avanzada, también lo va a producir cuando hay disminución de la frecuencia cardíaca, por ejemplo en la noche, y les va a dar ángor nocturno. Es muy característico de esa patología. Que va a estar dado por esto, porque tienen ya la reserva de flujo coronario disminuida. Este es un gráfico que es de Brownwell, que más o menos resume todas estas alteraciones que venimos diciendo en la insuficiencia aórtica, en la insuficiencia diastólica, que va a haber aumento del volumen del VI, eso se va a compensar con el aumento de la masa del VI, que va a llevar a aumento del consumo miocárdico de oxígeno y favorecer la aparición de isquemia. Posteriormente, este aumento de masa también va a llevar a disfunción, va a decantar en disfunción, que va a aumentar la presión telediastólica con aumento de la presión retorada y va a generar disnea. También hay un aumento de volumen de ejección, con un aumento de la presión sistólica, o sea, el volumen que eyecta, recordemos que al principio eyecta un montón de volumen, solamente que el problema es que vuelve. Eso va a generar un aumento de la presión sistólica, que a su vez también va a generar aumento del consumo miocárdico de oxígeno y favorecer la aparición de isquemia miocárdica. La presión diastólica en la aorta va a disminuir, que es lo que decíamos, que va a disminuir el aporte miocárdico de oxígeno, también va a llevar isquemia, y disminuye el volumen de eyección eficaz anterógrado, lo cual al paciente le va a dar fatiga y también va a disminuir el aporte miocárdico de oxígeno y va a generar isquemia miocárdica. Todo esto va a llevar a la aparición de síntomas de insuficiencia cardíaca. Y acá por último, la IAO crónica descompensada, cuando ya la reducción de la FEI va a generar la alteración del vaciado del VI y produce un aumento del volumen de fin de diástole y una reducción del volumen eyectivo total y del volumen anterógrado, sobre todo. Hay mayor dilatación cardíaca y hay un aumento de las presiones telediastólicas del VI, o sea, de fin de diástole, que, como decíamos, aumentan la presión retornadamente y va a generar la aparición de síntomas de IC. Así que esta es la que ya no lo logra compensar. En cambio, la insuficiencia aórtica aguda, el problema de que se instaure de manera aguda es que no le damos tiempo al VI a que genere todos estos cambios, a que genere la dilatación, la hipertrofia excéntrica, que lo ayudan a compensar. Entonces no tenemos todos esos mecanismos. Esto, la guía aguda, aparece en general en endocarditis o en insuficiencias aórticas que son secundarias a dilatación de la raíz aórtica por una disección, por ejemplo. En estas patologías perdemos, en esta forma, perdemos todo eso, todo lo que lo ayudaba a compensar. Entonces, el volumen de eyección va a aumentar, el volumen, o sea, el total va a aumentar, pero el volumen de eyección anterogrado se va a reducir mucho porque no tenemos estos mecanismos compensadores y va a haber la sobrecarga de volumen aguda. La presión de fin de diástole va a aumentar de manera significativa porque no puede sacar ese volumen y ahí, obviamente, va a haber aumento de la presión retrógrada hacia el circuito pulmonar generando síntomas de IC aguda. Es muy difícil que lo tolere el pacienzo. Están muy sintomáticos en la mayoría de los casos. Presentación clínica, más que nada vamos a hablar ahora de lo que es signos y síntomas. En los síntomas, vamos en la IAO crónica, severa, como el VI va aumentando su tamaño gradualmente, los pacientes pueden permanecer asintomáticos por mucho tiempo. Podemos encontrar a un paciente que está asintomático con un VI súper dilatado y que el paciente no haya tenido síntomas o síntomas mínimos, que la verdad que se estimó es bastante frecuente de ver eso y que sea un hallazgo por ejemplo en un control clínico o en alguna situación. Las principales manifestaciones son disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna y ángor. Dentro del ángor, el ángor nocturno es el que les comentaba que aparece cuando la frecuencia cardíaca es más lenta y la presión arterial disminuye, así como este paciente tiene la reserva de flujo coronario disminuida, aparece ángor nocturno, algo muy clásico de esta patología. al examen físico a la oscultación la guía O leve va a tener un soplo que es más bien protodiastólico, poco intenso, puede que no se escuche de hecho, en la guía O moderada va a tener un soplo protomesodiastólico, como el comienzo a la diástole, donde tendría que cerrar el R2, ahí se va a escuchar, decreciente, y en la guía O severa podemos escuchar otro signo, el soplo va a comenzar inmediatamente después del R2, va a ser holodiastólico y se escuta más que nada en el borde para esternal izquierdo, y en algunas situaciones en la guía O, que esto siempre lo hemos charlado, que a veces en la insuficiencia órtica que uno espera un soplo diastólico, se escucha un soplo sistólico también que esto es por el hiperflujo, porque hay un aumento del volumen como decíamos, y se escucha a veces un soplo sistólico y diastólico. Y particularmente en esa patología se puede escuchar el soplo de Austin Flint, que es un soplo pre-sistólico ya antes de que empiece el R1, retumbante de baja intensidad que se escucha a nivel del ápex, y que está dado por el golpe de la sangre que viene del jet regurgitante, que si se imaginan en una vista para esternar largo que les mostré antes, el jet regurgitante esa sangre choca sobre la valva anterior mitral y genera como un sonido de retumbre y ese es el soplo de Austin Flint. Es de la IAO. La IAO también tiene un montón de signos semiológicos que podemos buscar, yo a alguno les puse las imágenes que encontré para que se las puedan acordar porque tienen muchos nombres propios. Dentro de ellos vamos a encontrar algunos signos de hidratación ventricular izquierda podemos encontrar como latido diagonal, choque de la punta hiperdinámico y extenso, vamos a encontrar aumento de la presión diferencial, esto que decíamos, aumento de la presión sistólica con disminución de la presión diastólica, eso se ve mucho en la IAO severa, siempre lo tienen. el signo de Hill que es un aumento de la diferencia de la presión entre los miembros superiores y los inferiores, el signo salutatorio de Muset que es que la cabeza del paciente oscila en cada latido cardíaco, se ve así, no encontré imágenes para poner, el signo de Müller que son los latidos sistólicos de la úvula, el signo de Traube o disparo de Traube es un sonido retumbante sistólico y diastólico en la arteria femoral, el signo de Durossies o doble soplo crural es un soplo sistólico que se escucha en la arteria femoral cuando se comprime su zona proximal y se escucha diastólico cuando se comprime la zona distal, el signo del Andolfi que se ve algo parecido a esto tal vez no se nota tanto pero se ve la verdad que se puede apreciar que es la constricción y dilatación alternante de la pupila también con el ritmo cardíaco y el signo de Becker que es la pulsación de vasos retinianos que ese no lo podemos ver porque tenemos que hacer un fondo otro signo es el signo de Rosenbach que es el hígado pulsátil a la palpación el signo de Gerhard que es el vaso pulsátil a la palpación el signo de Quinke que es la pulsación rítmica del lecho unguial no sé si se llega a ver pero después lo pueden ver en su casa se ve muy bien y el pulso de Corrigan que es el característico de la IAO que es un pulso Magnus que tiene una distensión rápida y un colapso rápido y con este pulso la palpación de este pulso es la del martillo de agua que levantabas la mano y se siente la distensión rápida y la caída rápida del pulso esos signos están muy buenos si vemos algún paciente que ya tenemos diagnóstico buscarlo los hemos encontrado muchos de ellos en los pacientes buscarlos para hablar del diagnóstico en el electrocardiograma es un estudio que ya saben que es nuestro estudio de primera línea que lo tenemos muy disponible y que si lo vamos a realizar es muy sensible y poco específico para esta patología básicamente lo que podemos ver son signos de agrandamiento ventricular izquierdo podemos ver signos de sobrecarga del VI podemos ver desviación del eje a la izquierda podemos ver signos de hipertrofia y en la IAO severa crónica puede producirse una depresión del segmento ST recordemos que estos pacientes tienen isquemia en la IAO crónica severa en la radiografía de tórax lo que podemos ver es un aumento del índice cardiotorácico y podemos ver por ejemplo el mediastino ensanchado cuando la causa de la IAO del paciente es dilatación de la raíz aórtica y también si el paciente tiene insuficiencia cardíaca podemos ver la redistribución del flujo esos serían como los datos que nos pueden aportar estos estudios la icografía es el estudio más importante para describir la anatomía de la válvula para cuantificar la insuficiencia así nos da muchos datos para ver el mecanismo por el cual está dada la insuficiencia y también para ver si es viable una resolución quirúrgica o qué tipo de resolución se le puede ofrecer a este paciente las indicaciones para hacer una ecografía de clase 1 nivel de evidencia B es que un paciente con signos o síntomas de insuficiencia aórtica se le recomienda el estudio para evaluarlo si es que la tiene y evaluar la causa y la severidad de la regurgitación el tamaño del ventrículo izquierdo la función sistólica y ver si tiene ya indicación de que lo tengamos que intervenir también está indicado para pacientes con válvula aórtica dicúspide o con dilatación conocida de la raíz aórtica para hacerlo para seguimiento y para evaluar si es que tienen insuficiencia aórtica y también está indicado en los pacientes estos que ya vimos que tiene insuficiencia aórtica que es leve que es moderada o severa o da algún tipo de duda está indicado ahí realizar ya un ecotransesofágico o ya hacer otro método imaginen como una resonancia si es que este estudio que es de primera línea no es concluyente los aspectos más importantes para evaluar en el eco entonces en la guía O van a ser la morfología valvular ver el número de cúspides esto tiene mucho sentido para después determinar el tipo de cirugía que se va a ofrecer porque sabemos que las bicúspides cambia el límite para indicar también cirugía del arco de la raíz aórtica por eso es muy importante cuando ves la guía O o una estrencia aórtica saber el número de cúspides y demás sobre todo si tienes dilatación de la raíz aórtica determinar también la dirección del jet de regurgitación si es central o excéntrico o el origen si es central o comisural esto nos puede dar datos sobre la causa el mecanismo de la IAO identificar el mecanismo y se clasifica el mecanismo con una lo vi en varios lugares con una adaptación de la clasificación de Carpentier que la van a ver que es de insuficiencia mitral en realidad que se clasifica en tipo 1 cuando la movilidad de las valvas es normal las cúspides son normales pero el problema es coaptación insuficiente y general es por dilatación de la raíz la tipo 2 es cuando la motilidad de las valvas está aumentada en general en esas en esas patologías se ven cuando hay prolapso de las cúspides y el chorro suele ser excéntrico en la tipo 3 que es cuando hay IAO por motilidad de las valvas restringidas en general es por retracción de la válvula y generalmente tiene un jet central o excéntrico pero grande cuando es por retracción de la válvula otra cosa que se puede hacer con el eco es cuantificar la insuficiencia evaluar el impacto hemodinámico es decir la función ventricular los diámetros del VI y cómo le está afectando esa valvulopatía al ventrículo la medición de la raíz aórtica y del aorto ascendente la evaluación de la anatomía de las cúspides aórticas para ver la posibilidad de repararlo y la evaluación intraoperatoria también se puede hacer ET para evaluar el resultado quirúrgico eso más que nada te lo indica cuando se está intentando hacer una cirugía de reparación hacer un ET ahí intraquirófano para ver cómo respecto de la cuantificación o sea determinar la severidad hay muchos datos que se pueden tomar que son con el ecocardiograma que por ahí voy a intentar mostrarles explicarles lo que más pueda por ahí los chicos más grandes lo van a entender más pero después si quieren lo podemos ver mejor o charlarlo pero tengo varias imágenes para mostrarles algunas cosas a ver si es que si es que se entiende un poco mejor porque por ahí si yo les digo mapeo el jet por ejemplo cosas para cuantificar la insuficiencia es decir si es leve o moderada o severa esto que les decía mapeo el jet ¿qué significa? ¿vieron la primera imagen que mostré que estaba el paraesternal con el corazón abajo así? es ver el jet hasta donde llega si solamente ocupa el tracto de salida del VI es leve si es ocupa ya hasta la válvula mitral es moderada y si se ve que el jet es largo y llega hasta el apex ya pensás que es severa más o menos para que vayan otra cosa que se puede hacer es relación de ese jet medir ese jet y relacionarlo con el tracto de salida del VI ver qué relación tiene si ese jet es mayor al 65% del tracto de salida del VI es severo otra cosa que se puede ver es ver la aorta el flujo a nivel de la aorta descendente y de la aorta abdominal en la insuficiencia aórtica va a haber regurgitación entonces vamos a ver un flujo reverso que en vez de ir hacia distal vuelve al corazón si vemos un flujo olo diastólico en la aorta descendente es moderada ya pero si vemos un flujo olo diastólico reverso en la aorta abdominal ya es severa capaz que no alcanzaste a buscar toda otra cosa pero ves el flujo que vuelve en la aorta abdominal es severa ya está pendiente de esa aceleración y tiempo de mi presión esto se mide en el Doppler en el Doppler continuo a nivel se hace un eje de 5 cámaras ahora les muestro se pone un Doppler continuo sobre la válvula y se mide el tiempo que tarda en desacelerar el jet de insuficiencia ahora se los muestro fracción regurgitante se puede medir del flujo del volumen eyectado cuánto vuelve mayor al 50% es severo también se puede medir el volumen mayor al 60 que vuelva a más de 60 centímetros cúbicos es severo se puede medir el ore que es el orificio regurgitante efectivo el orificio por el cual regurgita si es mayor a 30 milímetros por metro cuadrado es severo y el ancho de la vena contracta que la vena contracta se le llama vena contracta es el nombre que tiene pero en realidad es ¿vieron dónde está el jet? bueno el punto más chiquito por donde sale se mide ese lugar bueno esa es la vena contracta es el nombre que tiene pero no hay ni una vena ¿sí? el nombre si ese espacio la vena contracta es mayor a 6 milímetros por metro cuadrado milímetros cuadrados es severo ¿sí? bueno acá para poder mostrarles otras imágenes y que se entiendan les puse un pequeño esquema ¿sí? en el eco las ventanas que se pueden hacer son las para external ¿sí? se pone acá la pical que es viendo acá desde el lápice la subcostal o la supra external ¿sí? bueno la para external que vemos al corazón acá y lo cortamos en su eje longitudinal vamos a tener esta vista que es el para external eje largo que era el que yo les decía ¿sí? el que les mostré primero si ese ahí esta esta para external es con el notch con la muesca mirando hacia el hombro derecho si yo lo dejo en el mismo lugar y lo giro hacia el hombro izquierdo en vez de cortar el corazón en su sentido longitudinal cuando yo lo giro al notch para el otro hombro lo voy a empezar a cortar en sentido transversal y eso se le dice para external eje corto y se va a ver así ¿sí? es como que el corazón lo estamos cortando como si fuese en fetinas ¿sí? este sería a nivel de los grandes vasos es como la parte más basal ¿sí? después se puede ver cuando lo cortás así como les digo en el eje corto se puede ver una vista un poco más abajo que es a nivel de la válvula mitral otra que es a nivel de los músculos papilares y el ápex ¿sí? son como cortecitos del corazón así en longitas bueno acá por ejemplo tenemos una vista que es un para external eje largo y lo que les quería mostrar particularmente era este jet de regurgitación vemos el aliasing se llama cuando hay así como mezcla de colores y vemos que es muy ancho que ocupa como la mayoría del tracto de salida ¿sí? eso ya pensamos que es severo por ejemplo ¿sí? como aplicación para que más o menos se vea como es esta es una vista de cuatro cámaras que sería esta ¿sí? ponemos el transductor acá apical y vemos esta vista ¿sí? es esta en cinco cámaras discúlpenme cuando aparece acá la horta se llama cinco cámaras y vemos que estamos con un Doppler color el Doppler color tiene estos colorcitos ¿sí? imagínense que el transductor está acá en la punta del corazón ¿sí? y lo que hace es que vemos que cuando los flujos se dirigen hacia acá hacia donde está el el transductor se va a ver de color rojo ¿sí? cuando el flujo se aleja del transductor se dirige hacia abajo se va a ver azul ¿sí? y acá veamos que vemos el flujo azul hacia la horta que es el flujo que está eyectando y luego vemos un flujo rojo que vuelve hacia el transductor que ese sería el jet de insuficiencia ¿sí? bueno ese jet ya por ejemplo también si hacemos el mapeo del jet vamos a ver que llega hasta los segmentos apicales también podemos decir que es severo ¿sí? esto en líneas generales se pueden medir muchas cosas ¿sí? acá se puede colocar se puede medir la vena contracta que era eso que decíamos como el espacio más chiquitito por donde pasa el jet de insuficiencia se puede medir el volumen regurgitante la fracción regurgitante diferentes cosas este es un eje de tres cámaras que se logra en el apical ¿sí? desde acá desde el apical lo girás y también vemos un jet que en este caso lo puse para que vean que se nota que es un jet excéntrico ven que se va hacia un lado acá esta imagen la coloqué para mostrar esta esto que es básicamente un flujo de un Doppler continuo a nivel ponemos el cuatro cámaras que sería este ¿sí? y acá a nivel de la válvula se pone un Doppler se llama que lo que hace es mirar los flujos ¿sí? en general lo que tenemos que ver a nivel de la válvula es un flujo que va hacia abajo ¿sí? porque se va se va lo vemos irse el transductor está acá ¿sí? cuando vemos este flujo hacia arriba en el Doppler estamos hablando de que hay un reflujo una regurgitación ¿sí? hacia acá ¿sí? nosotros estamos situados acá en la punta y esto sería el flujo regurgitante este sería lo que vemos y se puede medir ¿sí? acá se mide lo que les decía el tiempo de mi presión que es el tiempo que va que tarda en bajar a la mitad de la presión o el tiempo de mi presión que entre más cortito es más rápido baja la presión más severo es menos de 200 es severo esto es un eje corto a nivel de los grandes vasos ¿sí? era el eje que cortamos como longitas pero a nivel de los grandes vasos y acá lo que están mirando con el Doppler es la imagen de la regurgitación ¿sí? esto se puede medir por planimetría se puede medir el área el orificio regurgitante y en este este era el que les quería mostrar otro signo por ejemplo para sospechar insuficiencia aórtica por eco por ejemplo ¿vieron? ¿recuerdan lo del soplo de Austin Flynn? que decíamos que acá el flujo regurgitante chocaba en diástole cuando se abría la válvula mitral chocaba acá con la válvula anterior y generaba el retumbo que era el soplo de Austin Flynn ¿sí? bueno eso se puede evidenciar en eco ¿sí? cuando tenemos un para external supónganse que este fuera el eco y le colocamos el modo M el modo M es como que traza una línea en un punto ¿sí? y sigue esos tejidos en el tiempo ¿sí? así se entiende y genera esta imagen que vamos viendo por ejemplo la primera parte acá sería esta parte de acá sería esto ¿sí? que es como la pared del BD la cavidad del BD esto sería el septum ¿se entiende? como que va cortando hacia abajo esto sería la cavidad del VI y esto esto que se mueve acá sería la la válvula mitral ¿sí? vamos a ver que siempre tiene dos movimientos ¿sí? vieron que la válvula mitral hace como esto este movimiento que es cuando abre y después con la patada auricular hace siempre como doble ¿sí? y generalmente hace esta línea ¿cómo se ve eso que les digo cuando regurgita y golpea la válvula anterior mitral ¿sí? acá esta parte que en vez de generar esa M que se tendría que ver de la válvula mitral en el modo M se va a ver vibrado ¿sí? ¿se entiende? ¿sí? bien otra cosa que se puede ver en el eco es los diámetros de la aorta la aorta de la raíz de la aorta ¿sí? que eso nos sirve para sospechar la etiología si es que está dilatado probablemente sea por dilatación del anillo ¿sí? esto nos sirve se puede medir también para esternar el eje largo ven acá les puse esta imagen para que vean por ejemplo una raíz de aorta que se nota que está dilatada que no tiene la morfología habitual y está si tiene la morfología habitual y se mide el nivel del anillo de la porción sinusal de la porción sinotubular y del acerimiento tubular en la insuficiencia órtica significativa el volumen regurgitante efectivo y el ORE son los mejores predictores de resultado clínico las medidas de la función sistólica del VI como la o la fracción de acortamiento y el diámetro telesistólico del VOI o el volumen telesistólico son los mejores predictores del que el paciente vaya a desarrollar síntomas de IC y los pacientes que son asintomáticos con FEI normal tienen una tasa de supervivencia del postoperatorio a largo plazo mucho mejor que los que tienen FEI deprimida esos son como datos que podemos sacar del eco ¿se entendió más o menos algunas imágenes? Otro estudio de imagen que se pueden hacer son la TAC cardíaca y la RESO estas pueden emplearse cuando las mediciones sean dudosas por mala ventana o cuando haya discrepancia entre el resultado ecocardiográfico y la clínica del paciente o sea cuando nos da dudas se puede utilizar la RESO más que nada sirve porque muestra proporciones medidas precisas del volumen regurgitante y de la fracción regurgitante así como de la morfología y del volumen del VI y es el gold standard como ustedes ya saben para valorar la FEI la RESO la TAC en particular debe utilizarse en pacientes que tienen dilatación aórtica se usa para ellos porque da mejores datos sobre los diámetros más precisos el cateterismo por otro lado y la angiografía coronaria esto se realiza en pacientes que van a ir a cirugía incluso aunque no tengan síntomas de enfermedad coronaria pero como ustedes ya saben hay muchos pacientes que tienen las enfermedades concomitantes el 20% de los pacientes con IAO severa tienen enfermedad coronaria significativa que puede llegar a requerir que la cirugía sea un combinado entonces por eso aunque el paciente no les parezca que tenga enfermedad coronaria tiene que tener un estudio coronario previo a la cirugía tratamiento médico tratamiento médico particularmente esto lo saqué de la guía de la AJA que son del 2020 lo que dice básicamente es que los pacientes asintomáticos hay que tratarles las comorbilidades sobre todo lo más importante es tratar la hipertensión y que no hay evidencia suficiente de que los vasodiratadores disminuyan la gravedad de la insuficiencia aórtica ni el curso ni que retrase el curso de la enfermedad por lo cual si el paciente no es hipertenso no tiene indicación de que le demos IECA solamente si tiene indicación por otra causa en pacientes sintomáticos o que tienen deterioro de la función pero que no se puedan operar lo que hay que hacer es tratamiento médico siguiendo las guías para el tratamiento de insuficiencia cardíaca no tiene ningún cambio en particular lo que recomiendan es seguir las guías de insuficiencia cardíaca con IECA con ARADO con SACUITRIO o BALSARTAN si está indicado etcétera seguir esas guías lo otro que dice es que los pacientes sintomáticos que tienen criterios para cirugía el tratamiento médico no es sustituto para cirugía no lo va a mejorar pero solamente se podría usar en pacientes que son inoperables como para paliar los síntomas no es que va a reemplazar que podemos elegir entre médico o quirúrgico cuando el paciente tiene indicación quirúrgica tiene mejores resultados en esos pacientes la cirugía o sea la reparación en los pacientes por otro lado en los pacientes que tengan insuficiencia aórtica por dilatación de la raíz por ejemplo en los pacientes con síndrome de Marfan sí se vio que los beta bloqueantes y el control de la TA pueden reducir la progresión de la dilatación de la raíz aórtica y el riesgo de complicaciones aórticas por lo que se los debe considerar antes para cirugía y se debe instalar este tratamiento respecto de las indicaciones de intervención bueno clase 1 va a ser en pacientes con insuficiencia aórtica severa asintomática sin importar la FEI que tengan si es severa y sintomática se obtiene que operar otra indicación clase 1 es pacientes asintomáticos con deterioro de la FEI menor del 55% ya se tendría que operar si es que no tiene otra causa para ese deterioro de la FEI pero tendría que ser quirúrgico y otra indicación clase 1 es en pacientes con insuficiencia aórtica severa que capaz que no tienen síntomas ni tienen deterioro de la función del VI pero que se tienen que operar cirugía cardíaca por otra causa por ejemplo un coronario también se tiene que operar la VAL indicaciones 2A es pacientes asintomáticos con IAO severa con FEI normal la cirugía de válvula órtica se podría sugerir sería la 2A se sugeriría que se realice cuando el ventrículo tiene una dilatación significativa esto es con el volumen lo que ellos hacen es el volumen de fin de sístole el diámetro de fin de sístole el que miran mayor a 50 milímetros o sea 5 centímetros fin de sístole ahí se podría sugerir que se opera otra cosa es pacientes con insuficiencia órtica moderada que van a operarse por otra por otra razón como esto decíamos por ejemplo la cirugía coronaria es razonable que se podría operar 2B que es como baja un poquito sino como que se podría pensar en se podría indicar depende del caso en pacientes asintomáticos con insuficiencia órtica severa con FEI normal con bajo riesgo quirúrgico se podría considerar si vemos que en al menos 3 estudios seriados de control la FEI viene cayendo incluso cuando no es un rango tan bajo pero queda entre 55 y 60 ahí se podría pensar en operarlo porque estamos viendo que está progresando la patología o también por un aumento progresivo de la dilatación del VI mayor a con un diámetro de fin de diástole este mayor a 65 mililitros y como contraindicación ponen las guías de la baja del 2020 que es muy nuevo pacientes que tengan insuficiencia órtica severa que son que son candidatos para cirugía contraindica que le das un TAVI si es candidato para cirugía si tiene el riesgo quirúrgico aceptable para cirugía y demás contraindica TAVI eso estuve buscando la verdad que no hay muy escasa evidencia hay algunos registros de centros que presentan o estudios multicéntricos también que presentan casos particulares en los cuales son pacientes con insuficiencia órtica severa pura que tienen muy alto riesgo quirúrgico y se les da esta chance es como cuando inició la TAVI en estenosis aórtica que se probaba en los pacientes de alto riesgo bueno en esos pacientes que se ha probado han tenido buenos resultados pero no son estudios grandes son muy escasos así que tendremos que esperar más evidencia posteriormente pero uno no sabe esto es de la guía de la sociedad española que lo que agrega diferencia que me llamó la atención que no lo decía la guía de la AJA 2020 es que en esta se agrega el tema de cuando hay enfermedad de la raíz aórtica o aneurisma de la aorta de la raíz de la aorta que la cirugía debe considerarse para enfermedad de la raíz aórtica con un máximo de 45 mayor de 45 milímetros en pacientes con marfan mayor a 50 milímetros en pacientes con válvula bicúspide y mayor a 55 para los demás pacientes cuando además de reemplazar la válvula habría que operar la raíz de la aorta eso lo agregué porque en la otra no estaba esto también es de la sociedad española básicamente como un lineamiento básico vemos si tiene dilatación de la aorta ascendente si sí la tiene tiene que ir a cirugía si no la tiene vemos si la insuficiencia aórtica es grave o sea severa si lo es vemos si el paciente tiene síntomas si tiene síntomas tendría que ir ya a cirugía si no tiene síntomas pero tiene fe y menos de 50 55 dice la aja que es más nuevo diámetro diastólico mayor a 70 diámetro sistólico mayor a 50 cualquiera de esas causas también iría a cirugía y por último el seguimiento los pacientes que tienen IAO severa estos pero que están asintomáticos que el ventrículo está bien y demás estos pacientes deben tener una consulta mínima una vez al año con ecocardiograma en los pacientes con un primer diagnóstico si el diámetro o la FEI muestran cambios significativos para acercarse a como que hubo un cambio los seguimientos en vez de pasar cada un año tiene que ser cada 3 a 6 meses y en los casos que no son concluyentes que da dudas si cambió o no la función algún tipo de duda lo que se puede hacer es medir el BNP que se ha visto que está asociado con pacientes que van a progresar a dilatación y a insuficiencia en cambio los pacientes con IAO leve a moderada que esto vemos un montón esos pacientes tienen que tener un seguimiento anual y un ecocardio cada dos años en los casos que tienen dilatación de la aorta ascendente mayor a 4 centímetros hay que hacer un ataque o un arreso para determinar que así es para ver bien los diámetros y después en el seguimiento de esos diámetros de la aorta cualquier aumento mayor a 3 milímetros debe evaluar validarse con TAC o RESO y comparar los datos basales para ver si el paciente va a entrar dentro de los que requieren intervención gracias con TAC con TAC Gracias.